Tomaste la punta de la Copa de Oro, Manu, mirá el significado de la victoria. Sí, 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 la victoria era muy importante, por eso arriesgué de más en la largada. Entendí que no eran tres puntos de diferencia, sino que eran seis, porque hoy la lucha, o por lo menos en el momento en pista, es directa con Mariano y si yo terminaba atrás de él, eran tres puntos menos para mí, tres más para él, ¿no? Y si no, a la inversa, eran tres más para mí, menos para él, y con lo cual la diferencia son seis y era un montón. Así que creí que, bueno, que tenía que arriesgar y salió bien. ¿Por el rival, por la categoría, por lo que estaba en juego, de tus mejores maniobras? No, no lo sé. A veces cuando hacemos una super maniobra y está a 20 no la ve nadie, ¿no? Pero sin dudas que, a ver, definiendo la punta de una carrera, en una situación de definición de campeonato, por ahí la tensión es distinta y el momento de resolver una maniobra también tiene mayor mérito, ¿no? Así que fue muy buena. La trabajé, la pensé en la previa y salió bien. Un rendimiento superlativo también del auto para esta parte final del año. Un ritmo muy bueno, sí. Teníamos un poco mejor ritmo que Werner. Creo que él era un poquito más rápido en las primeras vueltas, que yendo atrás mío perdía carga, pero después éramos mejores nosotros. Con la fe más intacta que nunca, ¿no? Porque ayer charlábamos después de la Pol que tenías esta chance de Copa de Oro. Bueno, ahora faltan dos y estás arriba. Sí, pero queda mucho. Y Werner está en un gran nivel. No nos podemos relajar, hay que seguir mejorando. Gracias, Fanno. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.